Estaba aburrida ni una salida y de repente entre tanta gente pasas de enfrente e invades mi mente Baby, ven, ven a Brasil Bailando hasta el amanecer, ven te vas a divertir Agárrame de la cintura baby, déjalo fluir No te puedes resistir, pero me tengo que ir Baby, ven, ven a Brasil Baby, ponte a empacar, aquí te va a encantar Música, colores y caderas que van al compás Si es que viene, sé que te vas a enamorar Baby, ven, ven a Brasil Baby, ven, ven, ven a Brasil